y ahora daremos continuidad a los minicursos vamos tener la charla de avanzando lecroy que habla en el minicurso 3 y esa es la charla 4 del minicurso puede comenzar no te escucho hola ahora ahora funciona ahora sí ahora está ok con el casco no funciona voy a remover el casco perdón gracias y y buenos días a todos y todas hoy día vamos a enfocar en este teorema de esquino cunco sobre la casi modularidad de la función generadora de los origamis pero antes de ver ese resultado general vamos a ver un ejemplo sencillo en detalle con un método muy diferente eso estaba el final de los otros likes de la el día de ayer bueno solo un recuerdo antes de empezar a contar es que hacemos ese conteo de origami para entender hacer la masa total de los espacios de módulo de las superficies de transacciones lo que hicimos ayer es definir las que son los conjuntos de superficies de translación con singularidades cónicas fijas. El kappa en la notación h-kappa son los índices de los ángulos. Y lo que vimos con una prueba es el teorema de Zurich que hace la relación entre el volumen de Zurich de la superficie de área menor que 1 con el conteo de Horgans. Y vamos a empezar con hacer el conteo preciso en el caso de H2. El teorema está aquí. Pueden ver una expresión formal con funciones que llamo a E con tilde que son funciones que involucran esta función sigma de n. Esta función sigma de n es la función de los divisores. Voy a escribir la definición del sigma. Tal vez no la conocen. Entonces este sigma... Bueno, aparece con un k-1 en el teorema. Entonces voy a definirla con un k-1. Es la suma sobre los divisores de n de los divisores a la potencia k-1. Entonces son suma de las potencias de los divisores. Bueno, esa es la definición del sigma. Y hay manera de escribir esa función sin los divisores. Es una... Se llama también serie de Lambert la primera expresión de E tilde con la suma sobre los L. Ese tipo de expresión se llama serie de Lambert. Y es fácil pasar de una a la otra porque el cociente QL dividido por 1 menos QL es simplemente la suma de las potencias del QL. Y solo usando eso pueden ver que las dos definiciones son equivalentes. Bueno, eso es la definición de E tilde. Y la función generadora de los origamis en H2 se escribe en término de solo E tilde 2 y E tilde 4. Vamos a ver cómo aparecen esas funciones. Bueno, es una prueba con papel. Voy a hacer la prueba aquí. Entonces es conteo de origamis en H2. El método que voy a usar es un método que inició Anton Zorich en un paper de 2002 para conteo de origami. Es una manera sencilla de hacerlo que funciona muy bien en H2. Lo que hacemos es que vamos a ver nuestro origami con un foco a la dirección horizontal. Y lo que pasa en H2... Lo que pasa primero es que si toman un cuadrado cualquier y miran a la derecha lo que pasa, es aplicar... Bueno, un origami es dado por un par de permutaciones y si miran a la derecha y siguen mirando a la derecha, como hay un número finito de cuadrado, por supuesto van a ver un ciclo de la permutación. Entonces lo que pasa es que este pequeño pedazo que está pegado aquí, es un cilindro de manera métrica. Eso es un cilindro. Lo que puede pasar también es que si miran por arriba aquí y miran lo que pasa a la derecha, hay dos cosas que pueden pasar. Una cosa es que todo es paralelo, todo es pegado, no hay singularidades por arriba del primer cilindro y eso se pega como ese. Y la otra posibilidad es que hay singularidad y si hay, se termina el cilindro por arriba. Y lo que voy a considerar son los cilindros máximos, es decir, voy a mirar en mi superficie conjuntos de cuadrados donde no hay singularidades adentro. Es decir, que ven un parte del plano R2 con cuadraditos y en el borde tal vez hay singularidades y otras cosas se pegan. Bueno, es muy sencillo lo que digo, es que cada origami se descompone en cilindros y los cilindros tienen una cierta combinatoria de pegamento. Bueno, esos dos lados son pegados porque es un cilindro. Y como las singularidades en el borde son singularidades cónicas y tenemos restricciones sobre las singularidades, hay muy pocos casos de la combinatoria en H2. Es fácil demostrar que en H2 hay solo dos tipos de descomposiciones en cilindros. La primera es que tienen solo un cilindro y en este cilindro ven tres veces la singularidad en el borde anterior y superior. Un, dos y tres. Y lo mismo por abajo. Y la combinatoria. Voy a dar letras, cómo se pegan las cosas. A, B, C y por abajo A, C, B. Y bueno, hice el dibujo con un... Bueno, como siempre eso se pega aquí como un cilindro. Bueno, eso es el tipo uno de descomposición en cilindro. Y el otro tipo es una versión con dos cilindros que ya vimos con la superficie en forma de L. Es decir, tienen dos cilindros, uno grande y uno pequeño. Las singularidades están en el dibujo por acá. Y voy a escribir letras por las identificaciones. Aquí están. Y ya, no tenemos más. Solo esas dos descomposiciones. Lo que vamos a hacer es hacer un conteo separado por el primer caso y el segundo. Y al final hacer la suma de las dos contribuciones y ver que nos dan la contribución total que aparece en el teorema. El caso uno es mucho más sencillo. Voy a hacerlo completo. Y el caso dos, voy a dar una fórmula. Y es un poco de trabajo de manipulación de función generadora para tener la fórmula de la contribución en términos de E2, E4. Hay derivadas que hacer y cosas comunes. Vanzant, hay una pregunta en el chat. Ah, no veo el chat. Por favor, interrumpa. Es E2 cuadrado lo mismo que E2 y dos entre paréntesis en el teorema. Ah. Volvemos al teorema. Una notación. Ah, sí. Disculpa por la tipografía. Lo que pasa es que olvide el Q aquí. Solo es un error de notación. Hay una diferencia entre ese E2 y ese E2. Es que hay uno que el primero es cuadrado. Pero es la misma función. El E2 con un Q es la misma cosa que el E2 sin el Q. O sea, falta el Q en el primero. Gracias. Es un error en el slide. Gracias. Volvemos al conteo y hacemos el conteo sencillo del caso 1. Entonces, queremos entender la cantidad de origamis que podemos hacer de esta manera. Fijando el número de cuadrados. Fijando el número de cuadrados, perdón. Y voy a dibujar de nuevo el diagrama del cilindro. Y para entender cuántos origamis tenemos de esta forma, solo hay que dar coordenadas a esos origamis. Y coordenadas son muy sencillas. Vamos a tomar la longitud de A, que vamos a llamar LA por longitud de A. Y ese número pertenece a los enteros positivos. Porque mi superficie es hecha de cuadrados pequeños. Entonces, aquí por abajo tengo un cierto número de cuadrado. Y las dos singularidades son en las esquinas de los cuadrados. Entonces, necesariamente, las longitudes de esos segmentos son enteros, positivos. Hacemos lo mismo con B y C. Y tenemos tres números enteros. El A, el B y el C. Pero esos tres números no es suficiente para describir la superficie. Necesitamos también la altura, que vamos a llamar H. Ah, perdón. El H también es la notación por la permutación vertical. Pero H es muy estándar para denotar esta coordenada. Voy a usar el H también. Hay el H, que también es un número positivo y que es la medida de la altura. Y hay otro parámetro que se llama el twist, que es este parámetro. Mirando este segmento que se pega en el segmento por arriba, puede ser que ese segmento no es alineado. Tienen como un twist de una cierta cantidad que también es entera esta cantidad. Y, bueno, no es difícil de ver que hay un lema que dice que esos cinco números son suficientes para describir una superficie con un cilindro. Hay una ambigüedad, es que debo elegir cuál es el lado que llamo A, cuál es el lado que llamo B y cuál es el lado que llamo C. Cuando tengo un origami, no hay un segmento preferido abajo del cilindro. Entonces hay que hacer esa elección. Pero fuera de esa elección, que es solo un múltiple que será tres, esas cinco coordenadas determinan completamente el origami. Y si tengo un origami, puede ir a ver, hay una única manera de tener esas coordenadas. Hay una restricción solo por el T. Voy a escribir el lema entero. Los origamis de tamaño N con un solo cilindro. Ah, voy a usar el texto. Y tipo 1, es decir, con un cilindro. Eso es igual a un tercio de un cierto conteo de esas coordenadas. Y en este caso, el número es el número de vector de longitud 3, que son el A, el B, el C, H y T. Vector de enteros positivos. Y tenemos una restricción sobre T. Tenemos una restricción sobre el número de cuadrado. El número de cuadrado es el área de la superficie. El área A es el producto de la longitud por la altura. Entonces, tenemos la ecuación el A más el B más el C, que multiplica la altura, que es igual a N, que es el número de cuadrado. Y la otra ecuación es que el twist es menor que la longitud total. ¿Y por qué tenemos esa restricción? Es que si tomamos un T más grande que la suma, es decir, que la superficie se parece a una cosa muy... de través. Lo que pasa es que puedo cortar la superficie justo aquí, poner esta parte aquí, y tener otro dibujo donde el T es más chico. Lo que pasa es que la superficie que obtengo con T y T más un múltiple entero de la suma de las longitudes o de la longitud total del cilindro son las mismas respecto a isomorfismos de superficies planas. Entonces, las coordenadas son únicas si yo pongo esa restricción en T. Bueno, ahora el conteo es ahora hacer el conteo de esos vectores de tamaño 5 que verifican esas restricciones. Bueno, ven ahora que hay condiciones sobre divisores porque aquí ven que el H es un divisor de N y es la razón porque aparecen esas funciones los sigma. Una pregunta muy tonta. ¿Hay un error en el dibujo? ¿Debe ser ABC y ABC arriba y abajo del paralelogramo? Ah, sí, sí. Uno de los dos tiene que ser ACB. Es toda la razón. Muchas gracias. Hay un ABC y el otro es ACB. Sí es ABC y ABC es un toro, no es una superficie en H2. Sí, sí, gracias. Sí, ahora es correcto. Bueno, ese conteo ahora es fácil hacerlo. Vamos a hacer una suma sobre los valores de la suma de L A más L B más L C. Vamos a... voy a llamar ese L. Entonces es L que divide el N y ¿qué debemos contar? Debemos contar el número de veces que hay que cortar L en tres partes. Eso es un coeficiente binomial que es L menos uno sobre... por dos. Este coeficiente binomial es el conteo de cortar L en tres partes positivas. Y el conteo del T es exactamente L porque tengo la posibilidad de cero hasta L menos uno. Entonces hay un L que acontece por el T. Eso es el L y ese es el corte. en tres pedazos. Y ahora el el coeficiente binomial es un polinomio en L. Entonces tenemos una suma de que L por L dividiendo N de un polinomio y este polinomio es exactamente lo que queríamos es decir un tercio de L dividiendo N L L L menos uno L menos dos sobre dos y bueno si ahora termino el cálculo tomo el coeficiente del L al cubo el coeficiente del L cuadrado y el coeficiente del L chico lo que obtengo es un sexto de sigma tres un sobre dos de sigma dos y más un tercio de sigma uno y eso es el conteo del origami del tipo uno bueno no es más complicado que eso y si quieren hacer el cálculo por el otro tipo el tipo dos que es el caso con dos cilindros lo que pueden hacer es más o menos lo mismo ponen coordenadas y lo que tienen es una suma un poco más complicada que es una suma con un producto de dos variables el L uno es la longitud de S y el L dos la longitud del otro como coordenadas y el pequeño problema es que hay una una relación entre esos dos enteros porque la longitud de L uno es adentro de un cilindro más grande entonces no se simplifica directamente pero es muy fácil de hacer una simetrización de la suma para que se simplifica y la condición del área es que tenemos las alturas del cilindro número uno del cilindro número dos que se suma a n entonces tenemos esa condición para simplificar esa suma lo que hay que hacer es que debemos remover esa esa inigualidad y para hacerlo solo digamos que este suma es un medio de la suma sin la condición menos la suma cuando tenemos una igualidad y con esta nueva versión es fácil bueno no es tan difícil de tener una expresión con los con los sigma bueno y la la expresión es un poquito más complicada porque hay un cuadrado ven que voy a volver a los slides y hacer dos comentarios primero el primer comentario es que hay dos cuadrado en la función total y ese dos cuadrado que aparece aquí viene de la contribución de dos cilindros y la razón es que tenemos dos variables aquí y cada una viene de un y dos más o menos y otra como otro comentario importante es que perdón es que aquí solo tenemos e2 e4 es decir solo tenemos una expresión con sigma 1 y sigma 3 y si vuelvo a la prueba ven que hay un una expresión rara que es un medio de sigma 2 lo que pasa es que un medio de sigma 2 se cancela con un cierto medio de sigma 2 que aparece en la otra soma eso es muy importante va a hacernos una una transición con el curso de hoy día es que los eka son formas casi modulares solo si el k es par y lo que pasa es que el conteo de los origami del tipo 1 si miramos a la función generadora no es una función modular casi modular solo la suma es es bueno espero que ya entiendan un poco del cálculo y lo que pasa vamos a ver ahora el teorema de Eskino Kunkov que es un teorema general sobre la cuasimodularidad voy a dar una definición precisa de lo que es y voy a explicar también que cuando tenemos una función cuasimodular es fácil entender la asintótica de los coeficientes es decir entender el volumen que nos interesa y en el caso de H2 tenemos pi 4 sobre 960 último comentario sobre este cálculo de cilindro de tipo 1 y tipo 2 es que este tipo de cálculo podemos hacerlo en cualquier estrata y lo que pasa es que hay una conjectura sobre eso si se hace bueno la conjectura es esa tomamos cualquier estrata HK y consideramos un cierto K que es mi número de cilindro de mi origami y en este caso la conjetura dice que la contribución de los origamis con K cilindros al volumen de Masjovic es decir tomar la asintótica de los coeficientes de la función que obtengo siempre es una combinación racional de valores Z múltiples y que es una valor Z múltiple es esa expresión es una suma sobre enteros positivos de 1 sobre potencias de los n cuando K es igual a 1 tienen solo 1 sobre n a la S es la definición de la función Z de Riemann y aquí los S S1 S2 hasta SK son números enteros en la conjetura y aquí tienen un ejemplo en H211 que hizo Zorich lo hizo dos veces una vez en 2002 y olvidó todo y lo hizo de nuevo muy recién y pueden ver que podemos exprimir cada una de las contribuciones al volumen como sumas y también ven que son muy feas no alcanzan en un slide hay más por la derecha y hay resultados parciales en dirección de esa conjectura el caso K igual a 1 es fácil de ver que es un múltiple del Z que conviene eso es escrito en un paper que que hice con Anton Zorich es Gujar en Peter Zorich y ahora tenemos un poco más sabemos hacerlo también con dos y tres cilindros pero no más lo que pasa es que la combinatoria es más y más complicadas cuando crece el número de cilindros pero bueno hay más trabajo adelante bueno olvidemos esta estrategia ahora vamos a olvidar el hecho que hay cilindros en origamis y vamos a ver lo que hicieron Eskin y Okunkov para probar la casimodularidad de la función generadora bueno esto es el teorema general toman cualquier estrata HK y miran a la función generadora de los origamis y hay que poner este peso de 1 sobre el número de automorfismo del origami y esta función siempre es una forma casi modular y antes que vinieron Eskin Okunkov hay un caso particular que fue hecho por digraph y el nombre del paper no tiene nada que ver con origami y square tile surface el título tiene que ver con neural symmetry y gromofuiton invariance el punto de vista de digraph fue un poco diferente pero él hizo completamente el caso de las singularidades de ángulo cónica 4 pi que es el 1 aquí y la técnica de Eskin Okunkov es parecida a la es una generalización de la técnica de digraph y usando bueno ahí voy a hacer un comentario al final usando este teorema es antiguo de los años 2000 más o menos y más recién hay trabajo sobre la asintotica de los volúmenes de Masjurvich y esas fue solucionado por Amola Garval Dawei Chen Martin Muller Adrián Sauvage y Don Zagui hay muchos papeles son cuatro o cinco papeles y eso es más combinatorio bueno ahora hacemos el foco en este teorema antes de empezar voy a decir precisamente lo que son las formas modulares y casi modulares ya vimos una versión de esa función con tilde y la versión sin tilde es esa versión normalizada donde hay un coeficiente constante y hay un factor de normalización es 4k dividido por el número de Bernoulli 2k y la suma la misma que antes de esa función de potencias de los divisores la versión con los tildas es solo una transformación afine de esta versión y por definición la algebra de formas modulares es este m estrella que es la algebra sobre q generado por e4 y e6 y la algebra de formas cuasimodulares es la m tilda estrella que es generada por e2 e4 y e6 bueno no es la definición estándar pero en el caso de s2 dz tenemos esa estructura sencilla que son algebra generada por funciones explícitas y lo que pasa es que son son algebras libres son algebras de polinomios no hay relación algebraica entre e2 e4 y e6 es lo que dice este teorema y además otro punto de este teorema es que cada función e2 k pertenece a m estrella cuando k es mayor que 2 cada una de esa función puede escribirse en términos de e4 y 6 eso es muy no es trivial que se pasa eso y esta esos dos algebras son tienen una graduación y es la razón de la estrella abajo es que hay su espacio m índice k que son las formas homogéneas de grado k y cuando definimos el grado de e2 que sea 2 e4 sea 4 y e6 6 perdón no e6 pero 6 tenemos una graduación en esta álgebra y cada e2k tiene graduación 2k el grado de e2k 2k y usando solo el hecho que tenemos una álgebra libre y el hecho que e2k pertenece a m estrella pueden exprimir el e8 e10 y e12 como polinomios n4 n6 y para hacer eso solo hay que mirar la expansión en q de los generadores de los subespacios de dimensión 8 dimensión 10 dimensión 12 bueno esos son los álgebras de formas modulares y cuasimodulares pero eso no es la definición estándar de forma modular la definición estándar de forma modular es que vemos q no como una variable abstracta pero con el número como un punto al infinito en el semiplano de Poincaré en el plano hiperbólico y esas funciones son funciones del plano hiperbólico hasta los complejos y verifican ecuaciones funcionales muy especial y la definición estándar de los funciones modulares son funciones que tienen ciertas propiedades de holomorfía y ciertas propiedades de transformaciones respecto a la acción de S2TZ en el plano hiperbólico pero no necesitamos esa definición de forma modular con funciones holomorfas lo único que usamos es ese teorema pero para probar ese teorema necesitan usar la estructura algebraica de esas funciones como funciones solomorfas bueno ya tenemos una definición muy formal de forma modular y cuasimodular y antes de pasar al teorema voy a decir cómo se entiende la sintótica de las formas cuasimodulares o modulares y cuasimodulares para hacer eso hay un método que introdujeron que es muy sencilla hay un morfismo de las funciones cuasimodulares en Q de X tomando más o menos el E2 E4 y E6 que son los generadores a X a la potencial grado hay un poco shift en el caso de E2 pero es más o menos X a la potencial grado y si hacemos eso bueno hay otra normalización que tomar si reemplazamos el X con 2pi sobre H tenemos el ed pequeño pero es la misma cosa con un cambio de variable no es tan importante pero el ed pequeño es lo que necesitamos para escribir de manera limpia la sintótica y el teorema es el siguiente si toman un F que es cuasimodular homogéneo de grado 2K entonces la asintótica de los coeficientes sumando todos los coeficientes entre 1 y N grande es de tipo polinomio con un cierto coeficiente A grande y el A grande es exactamente lo que pasa cuando aplico ese morfismo F pequeño a la función F es el coeficiente dominante de este polinomio y usando este teorema es muy fácil obtener la asintótica si tenemos la expresión de F como polinomio en E2 E4 y E6 bueno solo una palabra sobre la prueba de este teorema usa un teorema de transfer que se llama teorema toberiana toberiano tal vez y lo que pasa en el caso cuasimodular es que hay una relación muy fuerte dentro el coeficiente cero el a cero el primer coeficiente de la función y la asintótica de la función porque por definición de función modular cuasimodular tenemos propiedades sobre transformación respecto de la acción de cel 2 de z y q se da 1 sobre q es un tipo de transformación que aparece entonces de de ese hecho podemos deducir esta teoría hay una prueba muy bien hecha en el en el artículo de chen melosa que quieren ver más y no es tan complicado de hacer la prueba de eso bueno ya conocen formas cuasimodulares y ya saben cómo extraer la asintótica de coeficientes cuando tenemos la expresión de forma cuasimodular en términos de E2 E4 E6 y ahora voy a hacer una prueba rapidita del teorema de Eskino Kunkov sobre la cuasimodularidad de esas funciones generadoras y bueno hay tres etapas voy a describir un poco más en lo que sigue la primera etapa es reformular el conteo es decir los coeficientes en términos de los caracteres del grupo simétrico ya vimos caracteres en esta escuela agra en el primer curso en el curso de análisis de Fourier en el caso de análisis de Fourier es carácteres de grupo abeliano pero existe una teoría con los grupos finitos pero no necesariamente conmutativos pero lo que pasa es que la vida es más complicada por supuesto y se llaman caracteres y vamos a ver lo que son y lo que pasa usando esos caracteres podemos exprimir el conteo de origans y empezando con esa nueva fórmula en términos de caracteres hay un teorema de Kerov y Wolchansky que demuestra que esa fórmula tiene una estructura algebraica muy importante que es un polinomio que se llama shifted simétrico vamos a ver la definición de eso es un cierto tipo de polinomio con una infinidad de variables y la tercera etapa es el teorema de Blochuk-Kunkov que dice que cuando tenemos un polinomio que es shifted simétrico y hacemos una cierta suma del tipo de la suma de la función generadora de los origamis si sabemos que es shifted simétrico tenemos cuasimodularidad de esta función bueno ya empezamos si o si tienen preguntas ahora es un buen momento una pregunta como en el caso de H22 obtienes el volumen vía al residuo bueno más bien la pregunta es perdón de la función generadora del origami ¿cómo obtienes el volumen del estrato es con un residuo o con una evaluación hay dos cosas vimos ayer bueno tengo los slides aquí vimos ayer este teorema de Zorich que dice que el volumen es exactamente la asintotica el límite de 1 sobre n a la potencia la dimensión compleja del estrato con la suma de los coeficientes entonces cuando conocemos la asintotica de los coeficientes conocemos el volumen ah claro es con esta fórmula ok gracias otra pregunta rápida en el caso de que agarres este H1 0 que es la superficie modular más fácil todo esto degenera algo la función generadora que degenera muy buena pregunta en el caso de H1 0 debemos hacer el conteo de de los toros pero todos con un punto marcado en este caso no es tan difícil ver que la función generadora es exactamente E2 E2 tilde el número de de origamis el número de toros es sigma 1 de n los toros con n cuadrados o de otra m sí y la fórmula ahí entonces del área es algo clásico ¿verdad? no sé cuál debe ser si tiene relación con el residuo de la Z de Riemann el área pero si piensan en términos de retículos es el covolumen del retículo tomen en sub retículo de Z2 y lo que queremos hacer es contar los sub retículos de Z2 que tienen covolumen n y ese conteo es exactamente sigma 1 de n ok muchas gracias gracias por las preguntas ok y ok si no hay otras preguntas vamos a hablar un poco de caracteres y de los dos teoremas de Skerofoshinsky y bloco kunkof bueno ya saben que tenemos una definición de origami con permutaciones y lo que necesito es solo una cosa de notación en ese slide es la notación C grande que es la notación de clase de conjugación si 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 tomamos el kappa que son los enteros de la clase de las singularidades cónicas vamos a definirse como la clase de conjugación en SN el grupo simétrico donde los ciclos tienen tamaños los KI con Shift 1 y para completar los ciclos hay puntos fijos pero todo el tiempo voy a ignorar esos puntos fijos solo voy a hablar de los ciclos que no son triviales y eso es importante porque el C voy a identificarlo a una clase de conjugación en SN por cualquier N y cuando digo eso es que estoy ignorando los puntos fijos y lo que vimos en el curso de Mateus es que si tomamos un par de permutaciones para definir un origami lo que pasa es que la estructura de las singularidades cónicas es el conmutador del H y el V es la fórmula bueno es H menos uno V menos uno H V y la estructura cónica escapa sin solucir el comutador pertenece a c y lo que lo que hago aquí es una definición muy de teoría de grupos no tiene nada que ver con geometría bueno sí un poco porque hay una biyección con origamis pero son pares de permutaciones donde el comutador pertenece a cierta clase de conjugación y cuando dividimos por uno sobre n factorial eso es exactamente el número de origamis dividido por el número de automorfismos pero hay que tener cuidado en esa definición no es lo que queremos como función generadora lo que pasa aquí es que no hay condición sobre la conectividad de la superficie lo que puede pasar es que tenemos como una superficie en dos pedazos que no se tocan entonces este número no es el número de origami en una estrata pero en términos de grupos es mucho más fácil trabajar con esos números y bueno como pasamos de este número de teoría de grupo hasta la cantidad que nos interesa lo que hay que hacer es una una cosa de inclusión y exclusión porque cada pedazo de la superficie si no es conexa tienen una cierta combinatoria y hay una manera usando inclusión y exclusión de exprimir el conteo de origami con una cierta suma con coeficiente positivo y negativo de términos de esta forma cov n dc pero no voy a hacer eso lo que voy a hacer es enfocarme en esa función cov n dc y para lo que es no no es la función generadora de cov nc directamente que vamos a estudiar necesitamos otra definición que es cov prim nc que es el conteo de origamis donde cada componente de la superficie es ramificada es decir que no hay componente que es un toro bueno el conteo cov prim nc es solo un sub conteo solo guardo los hd donde no hay componente conexo conexa que es un toro y ahora tenemos dos sucesión de números y podemos hacer función generadora que son parecidas al conteo de origamis no son exactamente conteos de origamis porque no son conexos pero son conteos de origamis no conexos y es fácil de ver que es fácil de pasar del cov prim al cov solo la adresión con el prima es un cociente del cov dividido por el cov del vacío que es el conteo de los toros y el conteo de los toros como decimos antes es la función E2 que pueden escribir de esta manera el cov no es el conteo de los toros pero los toros que no sean necesariamente conexos eso es el conteo de los toros que no necesariamente son conexos bueno solo es esta fórmula no está importante entenderla no es difícil probarlo hay una prueba biyectiva de esta fórmula separamos una superficie en componentes que son toros las componentes que no son toros y vemos que se cancelan las cosas de manera buena y bueno hay ejercicios relacionados a esta relación y lo único que es importante recordarse es que vamos a estudiar la versión prima y la versión prima es un cociente de la versión cov que tiene estructura algebraica dividido por el cov del vacío que es ese producto infinito que es la función generadora de las particiones es el punto 2 del ejercicio y este cociente aparece en el teorema del bloco kunkov después entonces es importante recordarse que tenemos un cociente donde por abajo tenemos la función generadora de las particiones hay una notación que no está introducida en este slide pero en un slide después es el P que son particiones bueno como se va muy rápido el tiempo voy a ir muy rápido y solo bueno es la los P grandes son las particiones y particiones son en biyección con clase de conjugación en el grupo simétrico me imagino que conocen esa biyección con la clase de conjugación en las particiones y voy a hacer una pausa cortita en ese slide es la versión non conmutativa de la análisis de Fourier es decir que si miramos a funciones que se llaman funciones centrales son las funciones que son constantes en clase de conjugación tenemos una base canónica en el caso abeliano fueron caracteres que se llama ER en el curso de análisis de Fourier pero en este caso son esas cosas que se llaman caracteres irreducibles que vienen de representaciones pero no importa tanto y en el caso del grupo simétrico tenemos un conjunto de funciones que son en dirección con particiones de N esas funciones juegan la misma cosa que las funciones que usan para hacer la transformación de Fourier y bueno paso rápido en S hay manera de hacer cálculo con S y la fórmula muy importante es que esta cantidad COVNDC que vimos se exprime como una suma sobre esos caracteres esas funciones de análisis de Fourier hay esa expresión algebraica pero si miran a la fórmula no es tan fácil hay una suma sobre todas las particiones de N de una cierta función no se parece muy linda a esa función pero lo que pasa es que hay un teorema de que Roffy Olshansky que nos dice que esta función FC es muy linda y entonces que esta suma no es tan complicada bueno voy a pasar rápido el teorema de que Roffy Olshansky nos dice que esta función FC tiene estructura estructura bueno es estructura en este sentido es shifted simétrica pero no voy a decir más que tiene una estructura es decir que solo mirando la la partición podemos hacer cálculos y eso es el teorema de Kiano Olshansky que nos dicen que FC tiene estructura y el teorema de Bloch Okunkov que usamos para concluir nos dice que cuando hacemos este tipo de cociente que se llama el Q siempre si tomamos una función shifted simétrica es una función cuasimodular y lo que pasa es que lo que vemos abajo es la función generadora de las particiones es lo que pasa con el cov del vacío el conteo de los origamis sin ramificaciones sin singularidades cónicas y esta expresión es exactamente la expresión de la función que vimos al comienzo y el teorema de Bloch nos dice que es cuasimodular bueno ahora es el tiempo muchas gracias por escucharme y ya se terminó mi parte entonces vamos a agradecer a Van Zand por sus dos buenísimas charlas estamos un poco adentrados en el tiempo pero si tienen una pregunta rápida creo que podemos hacerla bueno si quieren hacerlo pueden hacerlo también a Cantan en el tutorial entonces vamos a agradecer a Van Zand una vez más y ahora Emanuel que piensa cinco minutos para un café más cinco minutos